Muy buenas noches, estamos transmitiendo en vivo a través de CNR Tecate, en este momento nos señalan, hay una persona asesinada presuntamente con arma blanca, de acuerdo con la información que tenemos, extraoficial, esta información que nos están haciendo llegar a través de CNR Tecate, esto es en la tercera sección del rincón Tecate, antes de las canchas, precisamente en el puente nuevo que hicieron, el cuerpo, usted lo puede ver allá donde es ese puntero láser, ahí se ve el cuerpo, y pues bueno, es de una persona joven, de acuerdo con lo que tenemos entendido, el cuerpo que se ha encontrado en esta noche, está presuntamente envuelto entre una cobija, vamos a hacer hacia atrás la toma, y pues este cuerpo está, no está encobijado propiamente, de acuerdo con lo que tenemos nosotros a conocimiento, pero pues si está envuelto en una cobija, y esto dificulta pues ver el estado en el que se encuentra el oxiso, la persona hoy asesinada presuntamente, pues ha sido una noche ocupada en esta cuestión de la información para brindárselas a ustedes, esto sucede en el rincón Tecate, le comento en nueva instancia, pues aquí en la tercera sección, y desafortunadamente siguen, siguen los hechos violentos en el pueblo mágico, todavía no sabemos si se debió a alguna riña, o a qué tipo de incidente se haya podido deber el hecho de que alguien acabara con la vida de una persona de esta forma, sin embargo, pues el hecho que tenemos es ese, ahí está la persona, entendida en el suelo, estamos transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes desde Tecate, Baja California, Tashiro Malekium.